consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe hace no mucho se filtro este accesorio con 15 mil copias disponibles para conseguir el creador de este accesorio fue el mismo que nos regaló esta otra banda de color negro cabe mencionar que este accesorio estará disponible dentro de las próximas 15 horas disponibles ya que por criterios del creador no quiere dar una hora exacta para evitar que los bots lo adquieran antes que los usuarios así que tendremos que esperar a que nos dé la hora exacta para reclamarlo les dejaré el link en la descripción del vídeo para que puedan adquirir lo rápido en cuanto esté